Imagínese un lugar en el que usted pueda llevar los electrodomésticos que ya no use, los objetos que ya no necesite y que se los compren a un precio más que razonable. Ese lugar en Toledo ya existe y está en el polígono de Santa María de Benquerencia. Se trata de un negocio pionero en el que además vendedor y comprador permanecen totalmente anónimos el uno para el otro. Si tú tienes algo que no utilizas o te viene de mal o te da falta el dinero, nosotros te lo compramos y hay gente que le viene bien ese artículo, ese teléfono o lo que queramos llamar y se vende a bajo coste. Para la crisis es cuanto cabe. Cualquier cosa que sobre, que no lo queráis ver o que está estorbando, todos los días le estáis dando una patada. Traérnoslo que nosotros lo compramos. Dinero en efectivo y al momento. Para ello existen tres modos de venta. Directa, en la que vendes tu producto al establecimiento y él lo comercializa. En depósito, a través de la cual la tienda se encarga de poner en venta tu producto y tú pones el precio final. Y la venta recuperable, en la que los clientes ponen un precio cerrado y que garantiza que puedas recuperar tu producto en 30 días. Como ven, muchas posibilidades que no hacen sino facilitar la razón de ser de este negocio, que ha sido muy bien acogido en Toledo. Pues me parece muy bien, porque con la crisis que tenemos ayuda mucho a la gente que necesite dinero y si lo pueden vender, pues me parece bien. Pero no todo se puede vender y comprar en este establecimiento. Compramos todo, excepto muebles y ropa. Y cosas de temas de higiene personal, como depiladoras, afeitadoras, y eso no lo compramos. Por lo demás, telefonía, cascos, bicis, productos para niños, electrodomésticos de todo tipo. Y todo con un año de garantía. ¿Quieres más? Solo tienes que visitar esta tienda en la zona industrial del polígono de Toledo. Que vengan aquí, que cojan todo lo que tienen en casa, lo traigan para acá, que nosotros lo hacemos, tiene elito. Y todos contentos, ellos con su dinero y nosotros con el producto. ¡Gracias!